¡Suscríbete al canal! 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 El que está más adelante es el de Andrea Uno, dos, tres Espacio, espacio Déjalo, déjalo, Andrea Déjalo, déjalo, déjalo Pasó, pasó Uy, ha llegado a la meta y es la ganadora de la carrera Empezamos, Machi Samy contra Goldry Tres, dos, uno, ya Uno, dos, ya Vamos, vamos, marchi, marchi ¡Muchi Samy y Ana! Aplausos por favor para ambos Tenemos a la Changa contra Ubu Empezamos la carrera en tres, dos, uno, ya Vamos, vamos, déjalo, déjalo Apagalo, apagalo Mira tú, a tu robot Mira tú, a tu robot Mira tú, a tu competidor Vamos, mira tú Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tenemos a Happy Monkey Happy Monkey contra Goldry Empezamos en tres, dos, uno, ya La victoria es para Happy Monkey Aplausos para ambos por favor, chicos Tenemos a Machi Samy contra la Changa Empezamos en tres, dos, uno, ya Gana Inés a lo, inés a lo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.